Pues obvio los tacos de México. Especialmente en Tijuana. Yo creo que no todos los lugares allá, pero hay algunos lugares allá que los tacos son muy ricos, pero también los tacos de Tepic Night Eat. O sea, mi familia son de allá, entonces los tacos de allá también son la mera. Obviamente Estados Unidos. In-N-Out es el mejor de hamburguesas. Después de esa playa, creo que voy a chingar unos hamburguesas de In-N-Out. Pues la verdad, yo crecí viendo WWE. Es muy chido, pero yo creo que el estilo de lucha libre en México es mucho mejor. Ellos hacen muchas técnicas que a veces no puedes hacer en Estados Unidos porque es peligroso, pero yo creo que en vivo es mejor ver lucha libre en México. Hay algunos en México que son muy chidos. Pero también voy a decir de Estados Unidos también. Creo que mi película más favorito son los de Batman con el, ¿cómo se llama? El Christian Bell. Esos tres, esas películas son los mejores. Es que me encanta mucho el país como Estados Unidos por la historia, pero también en México también porque obviamente yo soy como mexa y americano porque tengo ciudadancias, en los dos países. Pero voy a decir… Yo creo que empata. Yo voy a decir eso porque me encanta mucho donde toda mi familia, allá en Tepic-Nagiri, porque es más país. Porque obviamente yo entré en Tijuana, es más ciudad. También ya en DF es más ciudad, pero a mí me gusta más país. Mi familia de Tepic-Nagiri es más país. Y por eso también me gusta Estados Unidos porque donde yo vivo es como más país, como ranchero. Ranchero. Sí, rancho. Los padres de México, obviamente. Creo que San Blas, allá en San Blas es muy chido. Cerca de Tepic-Nagiri, como una hora. San Blas es muy tranquilo allá y también la comida allá es riquísima. Voy a decir, me gustan mucho los dos también, porque me gusta como rap. Americano, pero también mexicano. Sí, más de hip-hop. Vicente Fernández también es una leyenda. Ya sé que es diferente. También me gustan los corridos. Entonces yo creo… eso es como vamos a quedar igual ahí. Pues lo que yo voy a decir de eso es que obviamente el MMA en México es más nuevo. Y ahorita está creciendo. El nivel está como creciendo mucho. Y yo recuerdo como desde años como el el MMA en México. El MMA en México estaba como muy novato. Y como… pero ahorita ya está creciendo. Puede ser como Brandon Moreno. La pelea de Alexa en Noche UFC. Como está creciendo mucho. Pero también… ¿Sabes qué? Yo voy a decir de México. Porque yo creo que en México ellos entienden más equipo. Entrenar como entrenar con equipo. Porque en Estados Unidos hay muchos gimnasios y a veces es difícil como buscar gimnasios para entrenar. Porque hay muchos gimnasios en una ciudad. Pero como en Tijuana, como Entram Gym es como todos andan ahí. Entonces puedes como… tener muchos spadings allá. Y por eso yo estoy entrenando en Entram Gym. También en mi gimnasio en sequence. Pero por eso yo voy a entrenar en Entram Gym. Porque hay muchos spadings ahí. Y a veces es difícil como encontrar en Estados Unidos. Hey, yo soy Johnny Muñoz. No se pierden mi pelea. Este sábado aquí estamos. Ya te la sabes, Raza. 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 Raza.